Muchas gracias, buenos días a don Eduardo. Todo estaba listo por parte de las autoridades del Instituto Honduriano del Transporte Terrestre. Aún con el anuncio de los transportistas de no aplicar el cobro de tres lempiras de incremento, van a realizar los operativos en la ruta que ya estaban establecidos. Lo que usted observa en estos momentos es el movimiento de todos los inspectores que están saliendo a las diferentes rutas en el Distrito Central, en estas unidades del transporte, para verificar, pese a que, reiteramos, ya han dado a conocer los transportistas, que no se va a aplicar el aumento. Ellos van a salir a verificar a las diferentes rutas ya establecidas acá en el Distrito Central para verificar que el mismo no se ha aplicado. A las 7 de la noche, la cita en casa de gobierno, para que se reúna el sector transporte y definan, de una vez portadas con la presidenta Xiomara Castro, si será aplicado o no. Ellos siguen con la postura de aplicar los tres lempiras. Llegarán únicamente a darle a conocer de dónde surge este incremento, según nos han manifestado. Es el movimiento que se da a esta hora desde el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y también está lleno de policía frente a casa de gobierno por cualquier movimiento que se había anunciado por parte del sector transporte. Estamos mostrando en estos momentos las diferentes rutas, las unidades que están saliendo. Vamos a darles a conocer dónde es que van a estar ubicados esta mañana. Están ubicados en el Parque La Merced, frente a los bajos del Congreso Nacional, ahí están operativos. En el centro, frente a antiguas instalaciones del Banco Central de Honduras, en Plaza Ventus, también en el Parque Lobelisco, Barrio Bajo, están las rutas de inspección por parte de las autoridades. Nos vamos a mover acá, Miguel, rápidamente para que mostremos acá el otro movimiento que está frente a casa de gobierno, porque también se estaban preparando por parte de las autoridades estas tomas. Acá hay una gran cantidad de elementos policiales, porque se anunció don Eduardo César Carolina que a partir de las seis de la mañana se iban a hacer diferentes rutas por parte de los operarios del transporte para venir a protestar frente a casa de gobierno. Por ello también se prepararon frente al primer poder del Estado para darles a ustedes lo que está pasando también acá. Vamos a mostrar rápidamente con Miguel Ordóñez. Mostremos acá, Miguel, están saliendo las rutas, pero queremos mostrar el movimiento que hay frente a casa de gobierno, frente a casa de gobierno, donde ya está militarizado, porque se esperaba también que llegaran estas protestas hasta este sector. Eso lo voy a mostrar acá, y acá finalizo, este contacto de todos los inspectores que están saliendo ya a las diferentes rutas. Que mostremos los policías frente a casa de gobierno, Miguel, que también estaban listos para acompañar a las autoridades en este desplazamiento por diferentes puntos acá en la ciudad capital. Voy a finalizar acá don Eduardo César, solo mostrando, porque hacemos un recorrido de estas 12 cuadras donde están ubicados todo el personal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y los elementos policiales que usted observa frente a casa de gobierno que también estaban listos como parte de un dispositivo de seguridad por cualquier protesta que se pudiese dar por parte de los operarios del transporte. Así voy a finalizar este contacto hasta ahora en la mañana, junto a mi compañero Miguel Ordóñez y todo el movimiento que usted está observando. Bien, muchas gracias compañero Alex Cáceres. Gracias. Gracias.